¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera clase. 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 Le grita de mis pesares, todo el papel volando Le grita de mis pesares, todo el papel volando Tú dices que sí, pero no le dirás cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Le grita de mis pesares, todo el papel volando Para ti esta salida es un muchísimo de iguales a tus papillos La reglaza te pone en el besito en la casa Y la demás es una hermana A mi bebé le digo yo 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 Es un despedido que te vas a cumplir Que nos sigas cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Y que Dios te bendiga y que cumplas todos los años Que Dios te bendiga y que cumplas y que cumplas muchos años Que las cosas tenemos que venir, que estamos todos en esta región. Todos sonistas y llegamos aquí, de compartir esa carita. Petición de papá, petición de papá, petición de papá, petición de papá. Mil felicitaciones, que cumples muchos demás. Y que la gente te cuide, que te cuide más tarde, porque yo de mi madre también te cuidaré. Mil felicitaciones, que eres muchos demás. Mil aplausos, que bonito. Bueno, ya que somos altos, a ver, una bulla bien fuerte para quien se lleve. Una bulla, un aplauso. Y vamos con eso, bien bonito, porque recuerda que podrán pasar los años, pero para tus papás, tú solo serás sin su vida. Así que, un abrazo y gratuñeos aquí, de la edad, y es un poquito de sesión. ¡Ahora, Ricardo! Ese aplauso, por lo tanto, que es bien. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, antes, quisieran tener mi guión. Luego les nace una línea, superó una decención. Y después, la quiere traigo, que la hace de un día, superó una decención. ¡Gracias! 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 buscaba el hombre que te vi en el espejo fui la luna y de vestir contigo yo tan más fui tan feliz morí a morir tus cervecitas tranquiles bateando en la oscuridad en mi vida soñar y no cuesta no y con los ojos un reloj que veía tan años más llevando yo te esperaba y no 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 te esperaba mucho más que yo Bueno y nuevamente un apoyo bien fuerte para los señores que se escuchan bonitos y señores Gracias por ver el video 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 Chau Gracias por ver el video Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau Chau